Contigo, José Manuel Lema. Y hoy este programa está dedicado íntegramente a ese disco que estábamos esperando con cierta inquietud del alma. Disco que tiene también un claro acento gallego. Manuel Sebane, muy buenas. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás? Yo bien. Digo bien, ¿no? Cuando digo que esto tiene mucho carácter gallego y mucho carácter coruñes. Bueno, siempre ya he dicho en alguna otra ocasión que realmente es una banda que la hacen Galicia y de ahí vamos al resto, ¿no? Bueno, lo cierto es que tanto mi compañero Manuel Ramil como yo residimos ahí en Galicia y bueno, de alguna forma se puede decir que es Made in Galicia, ¿no? El disco. Voy a comenzar con un toque filosófico. ¿Tú crees que existe La Morriña? ¿Que existe, perdón? La Morriña, La Morriña. Ah, sí, yo de hecho la descubrí una vez que llegué a Galicia. Tú sabes que no soy de nacimiento gallego. Pero me mudé allá hace cinco años y fue cuando de verdad entendí lo que era La Morriña. Eso sí te lo digo porque cada vez que tenemos que salir por ahí a tocar o lo que sea, a los cinco minutos quiero volver ya a casa. Ahora hablamos del disco, pero mientras hablo contigo y para no perder el tiempo estoy preparando aquí un pulpito de La Ría de Camarines. ¿Tú cómo la prefieres? ¿A la brasa, a feira, en guiso? ¿Cómo lo prefieres? A feira siempre. Muy bien. Manu, ¿has sido tú el liante de todo este proyecto? Bueno, sí, el primer ideólogo sí, pero es verdad que luego todos mis compañeros, bueno, al final hemos hecho el trabajo un poco entre todos, ¿no? Creo que sin todo el granito de arena que ha aportado cada uno de los miembros del grupo creo que sería un disco muy distinto, ¿no? Ya sea por el mismo, bueno, por el mismo carácter que tiene, por ejemplo, Ramón Colaboz, su personalidad, como el tipo de arreglos que pueda hacer Manu, por supuesto la producción de Ramil, que el disco se ha grabado en los estudios Tercera Pranta en Ares y pues sin su producción no sería el mismo disco, sin sus arreglos al piano, sin el toque de Jesús o las baterías de David, bueno, sería otro disco distinto, pero desde luego no sería el que tienes en las manos, ¿no? Entonces creo que esto, aunque haya nacido en una primera instancia por causa mía, pero creo que no tendríamos este disco si no fuera por cada uno de nosotros. ¿Da la impresión de que todo esto se gestó a fuego lento, no fue un arrebato, no fue un calentón? No, no, fue muy a fuego lento, creyendo mucho en ello y tratando de disfrutar del proceso y de no forzar las cosas, porque al final se ha llevado, bueno, pues varios años hasta que lo hemos podido hacer, pero no por nada en concreto, ¿no? O sea, es decir, pues cuando se han ido dando las circunstancias y cuando han sido los momentos apropiados y las agendas han estado más libres o más liberadas, en fin, creo que lo bonito, tampoco nadie nos estaba metiendo ninguna prisa, con lo cual lo podíamos sacar cuando quisiéramos y bueno, así ha sido. Es decir, nos hemos tomado toda la libertad del mundo para tener el tiempo que necesitásemos y quedarnos bien a gusto con lo que queríamos mostrar. Una persona que ha logrado muchas cosas, que ha vivido muchos momentos y ha tocado muchos escenarios, en este caso pues con Mago de Oz, por ejemplo, ¿qué espera conseguir, qué espera sentir con Del Alma? Bueno, al final es un proyecto también, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Pero creo que al resto de mis compañeros les va a pasar que lo sentimos como un proyecto nuestro, personal, de manera que las vivencias pueden ser quizá diferentes o las, sí, los sentimientos que puedas tener, ni mejores ni peores, simplemente diferentes, a entrar a lo mejor una bandalla formada o lo que sea, ¿no? O sea, son experiencias o maneras de sentir las cosas bastante diferentes. Entonces, ¿qué esperamos de Del Alma? Bueno, pues esperamos sobre todo que sea gratificante para nosotros podernos quedar a gusto como músicos que somos, como compañeros que somos e intentar que llegue a los máximos oídos posibles porque al final uno cuando se toma con tanto cariño un disco o una banda o lo que sea, al final esperas poder compartirlo con un millón de amigos, ¿no?, en cada ciudad, a los que ver una vez al año y tocar para ellos, bueno, es un poco lo que buscas, que sea duradero y que sea, bueno, que lo podamos disfrutar todos, tanto los músicos como la gente que se quiera subir al carro, ¿no?, los fans o lo que sea, el público, vaya. Es un disco, evidentemente, para escuchar, pero ¿tú cómo definirías este trabajo de Del Alma? Bueno, creo que hemos conseguido, y es lo que te decía, por la particularidad que tenemos cada uno de los músicos que hemos estado ahí y del sonido que ha conseguido Ramil a los mandos, creo que hemos conseguido tener un, y es difícil ya decirlo o conseguirlo con un primer disco, pero quizá hayamos conseguido tener ya una identidad propia, ¿no?, o, bueno, una manera de hacer las cosas, porque al final, mira, las canciones, unas de las otras, ahora tú que has escuchado ya el disco, verás que muchas, ¿no?, son bastante diferentes unas con otras, ¿no? Sin embargo, son muy fáciles de hilar, bueno, a nivel carácter, ¿no?, a nivel, bueno, creo que hemos conseguido eso, que sea un disco muy homogéneo en ese sentido, sin que tengan que parecerse unas canciones a otras, vaya. De eso, también te digo, no es algo buscado, ha sido completamente natural, así es como ha salido, y creo que en ese sentido hemos conseguido algo que quizás en otros casos te hubiera costado tres, cuatro discos, o quizás no lo encuentras nunca, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento afortunado de eso, y ya te digo, es por la particularidad de todos los que estamos alrededor de esta obra. Estamos con Manuel Seohan en Lobos de Metal. Tengo una curiosidad, ¿se discute mucho en un grupo para elegir cuáles son las canciones que formarán parte de los lanzamientos previos de los vídeos? No, bueno, al final siempre haces una mesa redonda con todos los compis, ¿no? Haces un poco de debate para que cada uno ponga un poco sus preferencias, y después es como todo, pues es llegar a argumentar el por qué a lo mejor es mejor una decisión que otra. Bueno, al final, ¿sabes qué pasa? O sea, que a la hora de elegir un single o lo que sea, bueno, fundamentalmente y para ser honestos con el público tienes que ser honesto antes o con... No sé, a la hora de elegir singles en este disco, a mí me resulta, no me resulta fácil elegirlo, por ejemplo, pero bueno, sí que te pones un poquito, o empiezas a pensar, bueno, pues como tenemos temas que no todos se parecen entre ellos, pues venga, vamos a elegir a lo mejor esta canción para arrancar, que tiene un poco las cosas más comunes que puede esta banda, pero en esta otra canción que a lo mejor tiene más power o más... En fin, no lo sé, se va un poco eligiendo también así, por supuesto, en el plano de escucharnos entre nosotros mismos, lógicamente, y elegirlo entre todos, claro. En tiempos de consumo rápido es una seña de identidad de los aficionados al rock y también de los aficionados al heavy metal el deseo de escuchar obras completas, no por capítulos, y de tener, pues, incluso los discos en formato físico. En este sentido, este disco ya se percibe que es para disfrutar en su conjunto, ¿no? Es un... Es bastante homogéneo, como tú decías. Sí, a nivel personalidad es homogéneo, pero es verdad que luego, bueno, específicamente hablando, creo que es una... Tienen... A mí me gusta el contraste que existe entre la melancolía de las melodías interpretadas además por Ramón, que ya de por sí es un cantante que te transmite ese tipo de sentimiento, pero el contraste, sin embargo, son unas guitarras muy rudas, tienen una pegada en las baterías brutal. Creo que ese contraste de agresividad con melancolía es parte de la identidad del grupo y luego, pues como bien dices, yo creo que es para disfrutar en su conjunto, aunque pueda haber un... Bueno, un hilo conductor y creo que la escucha es agradecida en todos sus temas. Quiero decir, al final, terminar de escuchar el disco y creo que no se te ha hecho pesado, creo que es una escucha muy agradecida, a pesar de que son algunos de las canciones o pueden resultar más densas por arreglos o por duración o lo que sea, pero en líneas generales creo que la gente lo va a poder escuchar bueno, pues muy a gusto y muy tranquilamente y como bien dices, ya es difícil, ¿no? en la era que vivimos de consumo rápido y de... y de... bueno, de todo a una, ¿no? Pero bueno, creo que la gente sabrá disfrutar de este disco. También hemos tratado de cuidar, evidentemente, el formato en que se presentaba el disco, de hecho, bueno, ya se ha agotado, ya se ha agotado, tres, cuatro días antes de salir el disco ya se ha agotado el formato especial, la edición especial, con lo cual, bueno, pues lo vamos a... a volver a reeditar pues para que la gente lo tenga porque, bueno, trae mucho contenido adicional más allá de... de las canciones, ¿no? Con lo cual, bueno, es buena señal, la gente nos está apoyando y el feedback está siendo muy, muy, muy bueno. Esto es otro... otra característica, ¿no? Antes de saltar al campo a jugar el partido ya tenías en la parroquia ahí arropando, ¿no? Sí, creo que se ha generado un buen hype en ese sentido ya desde que publicáramos el pasado 13 de septiembre la primera foto creo que ya, bueno, se generó bastante expectativa, lo cual, bueno, de hecho, para... yo, vamos, fui el primer sorprendido, ¿no? Porque, hombre, siempre esperas causar una buena sensación pero ha sido realmente arrollador, ¿no? El cariño que hemos recibido tanto en Galicia como en el resto de España como en un montonazo de países en el continente americano. Entonces, bueno, es abrumador y lo único que hace esto también es, bueno, expresar nuestro agradecimiento y, bueno, y ponerte las pilas, ¿no? Al final, luego el producto que entregas a cambio les tiene que sacar a ellos joder esa sonrisa, ¿no? Y ese... Y por supuesto a la hora de realizar los conciertos pues que, en fin, devolverles un poquito de todo ese cariño que nos han dado desde el primer momento, vamos. También, no quería dejar a un lado unas letras bastante profundas y que invitan también bastante a la reflexión, ¿no? Sí, bueno, no son letras quizá que puedan resultar, son letras que llevan un poco a la reflexión, a, 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 bueno, a... También sabes qué pasa, evidentemente, todas las canciones llevan un hilo conductor pero también porque evidentemente hay una historia sobre un personaje, de hecho te diré que está basado realmente en el sanatorio de cesuras, que está ahí, no sé si lo conoces. Sí, señor. Pues, bueno, está basada la historia, está basada ahí, ¿verdad? Y, fíjate, es un disco gallego hasta por eso, hasta para eso, ¿no? Pero, bueno, más allá de que hay un hilo conductor electrísticamente hablando, también es importante que una canción sacada de ese contexto tenga un significado, ¿no? Y la gente se lo pueda llevar también a su terreno o lo que sea. Bueno, creo que son también letras, igual que las canciones, tampoco son quizá de primera escucha y ya, sino que con las escuchas te vas dando cuenta de nuevos matices y demás, pues creo que con las letras pasa un poco, pasa un poco lo mismo, ¿no? Creo que son letras que tienes que pararte bien a mí, son las letras que me gustan leer por otro lado también, por lo cual, bueno, es para que efectivamente el, mientras te pones la canción, cojas el libreto, vayas leyendo la canción y vayas tratando de meterte o envolverte dentro de toda esa vorágine que es del alma, ¿no? Uno de los, uno de los aspectos que me llamó la atención al principio cuando vi una canción de siete minutos, otra, pero cuando la escuchas y ves que se te ha pasado rapidísimamente los siete minutos y quieres volver a repetir, eso es un sinónimo de que la canción te engancha, de que no te aburre porque no es fácil llamar, bueno, llevar un viaje de siete minutos como dije antes con tantas cosas tan rápidas que vivimos, ¿no? Sí, sí, bueno, al final cuando haces un tema también de larga duración, pues imagino, a mí así al menos me lo pide el cuerpo, ¿no? Luego cada compositor o cada autor tiene su forma de expresar su movida y su historia, ¿no? Pero es verdad que yo, en mi juicio, pues cada, si vas a realizar una canción larga, de larga duración, pues la tienes que hacer muy dinámica, tiene que haber cambios, tiene que, cambios de tempo, cambios de compás, cambios de tonalidad, yo qué sé, no puedes tirarte diez minutos, ¿no? Bajo una misma melodía, quizá, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, pero al final es que uno al principio tampoco dice voy a hacer una canción de diez minutos, no, simplemente, o en mi caso a mí me sucede, simplemente vas haciendo y bueno, cuando coges el papel en blanco, pues no sabes cuántas páginas vas a necesitar para llegar a ese final, ¿no? en este caso yo no me voy fijando demasiado en, uy, pues quiero hacer una que dure veinte minutos, no, no, bueno, pues si un día hago una canción y me voy liando, me voy liando, me voy liando y acaba durando veinte minutos, pues durará veinte minutos, pero mis compañeros me darán de leches, pero, pero bueno, es así, no, también hay que, bueno, intentar montárselo para no aburrir al oyente esos siete, ocho, diez minutos, ya que se consiga o no, pero bueno, yo esperamos que, o espero que en este caso a la gente le guste y bueno, también deseoso de escuchar o tener un feedback de la gente que nos vaya comentando, por supuesto, en redes sociales o como sea, ¿no?, en los conciertos que nos pueda ir comentando que le ha parecido el disco, claro. Porque ya, lo dijimos antes, se despertó un interés el disco, pues creo que, haremos aquí un comentario canción a canción y haremos pues nuestra reseña esosegadamente, pero el disco gusta, el disco va a ser un auténtico éxito, pero ya también hubo, ya hay interés por gente que quiere que toquéis en sitios, ya se está moviendo la cosa, ¿no? Sí, incluso ya desde el primer momento que salió ya el primer adelanto, ya incluso a nivel promotores ya empezó a calentarse el teléfono, ¿no? O sea que, es buena señal, eso es que genera su expectación y eso, pues para una primera banda, pues, cuyo disco, pues, acaba de salir, pues es algo buenísimo, ¿no? Por parte del público, pues sí, estamos recibiendo una cantidad grande de mensajes, ¿no? y cada uno, pues quiere que vayamos a su ciudad. Nosotros somos una banda de rock and roll y una banda de rock and roll tiene que estar en la carretera, entonces estaremos en todas aquellas ciudades que podamos, en todos los sitios que nos puedan llamar, tanto aquí de España como, como por supuesto en Latinoamérica, que igual está siendo una avalancha de mensajes que nos llegan de, pues bueno, de Perú, Chile, por supuesto, México, Colombia, bueno, pues con el tiempo se irá abriendo, hay que ir poquito a poquito, vamos con humildad, o sea, tampoco, quiero decir, llevamos ya todos los músicos del grupo varios años en la música y hay que ir con humildad y, y bueno, y a partir de aquí intentar hacer las cosas lo mejor posible e intentando, pues darle a la gente lo que espera de nosotros o cumplir con las expectativas o bueno, cumplir no, prefiero superarlas, pero bueno, vayamos poco a poco, y desde luego sí te puedo decir que estamos deseosos de salir a tocar y compartir estas canciones con la gente. A la hora de tocar, a la hora de componer, a la hora de crear, ¿eres un tío raro, metódico, tienes espacios concretos o depende, la inspiración te viene, no hay que ir a buscarla? ¿Cómo es el tema? Bueno, pues soy bastante montaña rusa para eso, voy a decir, sí, sí, soy bastante montaña rusa porque igual puedo estar trepas y sin hacer nada o bueno, ahora por ejemplo en estos mismos días anteriores estoy bastante creativo, pero luego soy bastante, cambio muchas cosas, o sea, probo muchas cosas, ¿no? no me meto prisa a mí mismo, lo que quiero es, hostia, sentirme muy a gusto con lo que estoy haciendo, que me mole mucho, confío mucho en la gente que tengo a mí alrededor también, porque me importa su opinión, entonces, es raro el día que no mando, ya no a mis compañeros, sino, pues yo que sé, amigos cercanos o mi pareja, lo que sea, pues es raro el día que no les mando, oye, escucha esto, a ver qué te parece, a ver, tal, que me den constantemente su opinión, ¿no? Entonces, bueno, a veces soy metódico, a veces soy un caos, pero al final lo que hago es buscar ese camino final, me llevé a lo que yo sé que quiero escuchar, pero tengo que buscar la manera, ¿no? O a lo mejor tengo algún tema que he dado por finalizado y digo, joder, no, 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 qué va, qué va, esto no tiene que ser así, no, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, lo vuelvo a coger de cero, lo vuelvo a regrabar, bueno, trato de quedarme a gusto, eso sí te lo puedo garantizar. Tú sabes lo que es, pues, estar en un grupo y creo que del alma también será otro ejemplo de que el rock español puede traspasar fronteras, es así, ¿no? Brutal, claro, sí, por supuesto, ya, ya, bueno, evidentemente, y estando de mago de hoces, eso está a la orden del día, venimos de hacer una, una gira de un año de tres meses, los que hemos pasado un total de, pues, unos cinco meses y medio, una cosa así, fuera de España y el resto en España y, bueno, la verdad que hay mucha, tampoco regalan nada, o sea, es decir, tampoco hay que llevarse a engañe y creerse que vas allí a México, por ejemplo, y está el pescado vendido, para nada, hay que ir con, como te decía antes, con respeto y a demostrar que te puedes ganar la confianza de la gente, ¿no? Pero sí, el metal patrio, si haces esto que digo y vas con respeto, caes bien, evidentemente, y haces un buen trabajo y eres humilde con la gente, por supuesto que son, te suelen abrir las puertas, claro que sí, pero hay que ser también muy constante, de decir, mira, ahora, por ejemplo, hemos tocado mucho este año por Estados Unidos y fíjate que dices, porque, bueno, más o menos en otros países como México, Colombia, Ecuador, Chile, pues, incluso la gente puede pensar, bueno, lógico, ¿no? Pero incluso Estados Unidos ha sido brutal, hemos estado otro día tocando para 60.000 personas en Los Ángeles, no sé, es algo realmente bestial, desde luego es una experiencia de la que yo me siento muy afortunado, pero sí, y por supuesto, esperamos con del alma poder también compartirlo con nuestros amigos de América, claro. tus alumnos nunca te han preguntado, profe, ¿cuál es el secreto para llegar tan alto? Es que el secreto realmente, si hubiera una fórmula, si hubiera una fórmula sería genial poder aplicarla siempre, pero como no la hay, te diré que, desde luego, la constancia, la ilusión y nunca dejar de creer en ti mismo, esto, yo creo que estos tres puntos son quizá los tres que más a mí me han ayudado, porque el mundo de la música, pero bueno, ya como cualquier otro mundo, ya no es exclusivo de la música, pero es muy duro, es duro y te llevas muchos, bueno, muchos desengaños, se pasa mal, pero es que también se pasa maravillosamente muy bien, ¿no? Entonces, yo desde luego es mi vida, jamás me podría arrepentir de haber elegido este camino, ¿no? Pero bueno, sí diría que esos tres factores, ¿no? Constancia, ilusión y no dejar nunca de creer en ti. Lo que parece que está claro es que cuesta más a un grupo de rock o de metal escalar hacia arriba que por ejemplo en otros estilos, ¿no? Bueno, depende de donde tú te quieras poner la meta o donde tú quieras o creas que reside el éxito, porque no sé, para mí el éxito evidentemente es una fortuna poder tocar delante de grandes audiencias, pero también lo es poder tener o poder sacar un disco como es este primer disco del alma. Ya a partir de aquí yo no sé dónde nos va a llevar la carretera, pero para mí es importante disfrutar ya del éxito de tener este disco en la calle, ¿no? Entonces, bueno, claro, si todo el mundo valora el éxito en llenar un estadio, en llenar la arena de la ciudad de México, pues claro, eso está claro que no todo el mundo lo puede hacer, claro, eso es evidente, pero, bueno, hay que saber disfrutar de cada momento del camino y, bueno, si un día llega la oportunidad o pasas de tren y lo tomas, pues es genial, desde luego, pero vamos, tampoco hay que que cómese mucho la cabeza con esa idea y yo creo que lo más importante es disfrutar del pasaje. Los temas de este disco que estamos disfrutando, que estamos escuchando, pues fueron, alguien dijo, hey, pará el carro, si no, vamos a grabar dos horas o más o menos fue el ya lo que se. Pues es que, pero es por lo que, pero es que es por lo que te decía antes, mire, estaba la semana pasada terminando una canción y claro, yo no me fijo en la duración, ¿no? y digo, pero joder, otra vez seis minutos y medio de canción, tío, cuando la deje terminada era la de, no puedo creer, otra vez seis minutos y medio, pero ¿por qué no haré una canción de tres minutos y medio? Pues no, pues, bueno, no, fue así, y aún es verdad que hicimos un proceso de selección con Manuel Ramiro, que es el productor de la banda, hicimos un proceso de selección, porque había bastantes más canciones para ser incluidas, pero bueno, creo que para la historia que queríamos contar es un grandísimo inicio y, bueno, pues para un siguiente disco habrá otras tantas canciones. ¿Grabar es un agobio o también se pasa bien? ¿Grabar? Sí, grabar en estudio, tantas horas... A mí me encanta, porque al final vas viendo... Sí, es otra parte de este mundo de la música, a mí me encanta, ya te digo, es disfrutar de cualquier tipo de proceso. Yo, Jolín, pues voy al estudio, Ares, con Manuel Ramíro, que ya es un entorno favorable, porque es la de Jolín, sales a tomar el aire, ya estás viendo el mar, ya estás en casa, estás en Galicia, bueno, ya eso ayuda mucho, ¿no? Pero, Jolín, te metes ahí a grabar con Manu y ya es muy buena onda todo, vas viendo crecer el disco, en fin, no sé, es un proceso muy bonito, ¿no? A mí me gusta, luego va el proceso de mezcla, que ya empiezas a ver las cosas ya más reales, no sé, yo creo que es importante, ya te digo, disfrutar de, muchas veces es muy cansado, claro, cuando te haces jornadas de seis, siete horas grabando, te tienes que estar ahí concentrado, ¿no? Con la claqueta y demás, pues bueno, puedes tener días mejores y peores, pero eso pasa en los conciertos también, hay noches mejores y peores, pero, pero desde luego, yo trato de disfrutar de cada momento del proceso, vaya. ¿tú no sabrás lo que es tener miedo escénico? Bueno, pero siempre tiene que haberlo, no sé por dónde vas, pero yo creo que tiene que haberlo, yo, esas hormiguitas que suben ahí por la tripa antes de salir a tocar, hostia, son cañeras, ¿eh? Esas, a veces, son en esos cinco minutos que dices, ¡buah! Me voy a casa, paso, me voy a casa, y digo, pero ¿por qué me tendré yo que aguantar estos malditos nervios? Pero son fundamentales también, te lo digo, eso es, que no es un miedo de que no te sepas la canción, o es, no, es un, son nervios de no querer fallar al público, de que no pase nada malo, de que no, bueno, de cosas inevitables que uno no puede controlar, por si no partir una cuerda de la guitarra, o en fin, pues, miedo o nervios de que salga toda la velada salga bien, es un poco, los nervios vienen más por ahí, también te digo que luego das el primer guitarrazo y nada, y se acaban los nervios, o sea, luego ya hay que disfrutar, ves las caras de la gente, las sonrisas, bueno, y eso es el mayor premio, te lo puedo garantizar, vamos. Tengo, tengo un problema, ya vamos terminando, porque tengo un problema que tienes que ayudarme, o mejor dicho, tienes que solucionármelo tú, aparte de este programa, tengo un programa íntegramente musical, donde tengo que poner dos canciones de este disco del alma y no sé cuáles. No sabes cuáles poner, ¿verdad? Dos, claro. Dos, mira, vamos a poner, vamos, vamos a poner la más larga de todas, que es luz ni tiempo, y vamos a poner acto de fe, que es el... Acto de fe, señor. Bueno, no, mira, vamos a poner acto de fe y ritual, ¿vale? Esas dos. Perfecto. Y también me pide aquí mi amigo Juan Carlos, mi productor, que te pregunte, ¿qué grupos ves tú con más influencia en la música desde el alma? Así ya como oyente también. Bueno, pues, a ver, te puedo decir lo que yo escucho ahora en estos momentos, pero es verdad que no lo sé, o sea, no te sabría decir porque no trato de cazar nada de un sitio o de otro, ¿no? Pero bueno, sí te puedo decir que me enrollo mucho con los trabajos de Inflames, por ejemplo. He estado escuchando hace poco un disco que no tenía muy pilotado del 2017, creo que se llama The Machine, de Nickelback, que me parece que tiene unos ribs superpoderosísimos, bueno, todo este tipo de bandas que suenen, pero claro, también por otro lado me mola mucho el rollo de King Diamond, toda esta onda para generar también ese tipo de situaciones musicales tensas o un poco más de terroríficas o lo que sea, ¿no? Bueno, no lo sé, trato de alimentarme un poco de todo, pero de nada a la vez, porque es verdad que luego una vez me pongo a componer no me gusta escuchar bandas precisamente para no quedarme con cosas que luego me puedan incluir. Puede parecer un poco friki el asunto, pero es lo que hay. Si me pongo a componer no quiero escuchar nada que diga porque muchas veces el subconsciente trabaja así. Hay una melodía que has escuchado y tal y al día siguiente te pones a trabajar con una canción y esa melodía que no sabes dónde te ha salido y resulta que es muy parecida a lo que has escuchado hace siete días, ¿no? Y digo, hostia, no, eso no me gustaría, ¿no? Entonces, por eso ya te digo que no suelo escuchar bandas y me pongo a componer, eso sí es verdad. Yo me enganché a esto con 14 años con un disco de Barón Rojo, ¿y tú? Pues yo me enganché a esto con el San Francisco Express de los Suaves. ¡Uf! ¡Qué pasada! ¡Qué guay! Y me tenía yo pues como 10 años o una cosa así. Un disco tremendo, ¿eh? Sí. Dios mío. Aunque tengo que admitir que mi favorito es el Víspera de Todos los Santos, pero es cierto que con el que me enganché fue con ese disco. Manuel Seone, 2023, supongo que estarás repleto de energías para afrontar un año y ya terminamos ahora sí, lo prometo, un año que viene parece que muy completo y con muchas cosas buenas para ti y para tus grupos, ¿no? Y en este caso para la del alma. Pues sí, la verdad es que empezamos el año muy ilusionados con nuevas metas, nuevos horizontes, ilusiones renovadas, ¿no? Entonces, pues bueno, desear que todo vaya bien, por supuesto, bueno, pues esperar que la gente le guste lo que honestamente hemos hecho para ellos y esperar ver a todo el mundo en su ciudad, desde luego. Espero que salga algo pronto por Galicia, por Dios. Por supuesto, tendrá que salir. Y yo pongo mi agradecimiento, de verdad que muchas gracias por tu colaboración, enhorabuena por el disco y también yo pondré el pulpo cuando quieras si hacemos una entrevista así cara a cara, una entrevista cara a cara cuando más adelante, ¿vale? Tú sí que sabes ganarme, macho. Algo tenía que hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, cuando llegue a Galicia a ver si hacemos una quedada, ¿ok? Vale, Manuel Sebanez saluda, por cierto, a Ramil, que fue uno de los primeros que habló en este programa, hace ya casi dos añitos. Ay, sí, pues mira, le tengo aquí conmigo, a Manuel. Pues dale un saludo de Lobos de Metal al amigo Manuel. Dice que otro saludo fuerte para todos vosotros. Y nada, Sosio Manuel, que de verdad muchísimas gracias a todos, a todos los oyentes, por vuestro trato y nada, estamos al habla, ¿vale? Un abrazo, amigo, hasta luego. Un fuerte abrazo, amigo. Aquí está con nosotros Manuel Sebane, del Alma, disco que hoy, pues, presidía este programa, ese podcast especial de Lobos de Metal. Ciertamente, pues, hoy no íbamos a lanzar en estas fechas concretas la nueva entrega de Lobos de Metal, pero coincidía el lanzamiento del disco de Del Alma, surgió la posibilidad de hablar con este paisano, con Manuel Sebanez, y por lo tanto, los lobos, nos movilizamos para poder estar hoy contigo y ofrecer esta entrevista a continuación en los formatos de edición de este podcast, pues, compartiremos ese listado de canciones y en las plataformas donde ya se puede disfrutar este disco de Del Alma. Y, evidentemente, pues, entraremos en ediciones consecutivas y también decir que todos los miércoles tengo, pues, ese programa, ese espacio musical de Rock y Heavy en Radio Sayas, donde también comenzaremos a compartir ese disco de Del Alma. Hoy protagonista, Manuel Sebanez, toda la actualidad, ya sabes, www.lobosdemetal.com Agradecemos difusión, agradecemos apoyo y agradecemos tu escucha. ¡Au! 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 ¡Au!